Extrañando a mi madre en la Navidad No quiero que me recuerden que viene la Navidad La última que pasé tan feliz con mi mamá Perdóname, madrecita, por no estar yo junto a ti Celebrando las Pascuas como cuando fui feliz Otra Navidad que pasó lejos de ti Otra Navidad que no soy completamente feliz Recibe en esta Navidad todo el amor de este mundo No importa donde yo esté, porque el amor hace que estemos juntos Otra Navidad que pasó lejos de ti Otra Navidad que no soy completamente feliz Otra Navidad que pasó lejos de ti